Observación del campo eléctrico en un generador de Van de Graaff. Vamos a utilizar un generador, en nuestro caso tenemos un generador de Van de Graaff de 400.000 voltios. Utilizaremos una esfera de descarga, aluminio, con un cable terminal conectado a tierra del Van de Graaff y un electroscopio. Lo hemos fabricado con láminas de aluminio. Estas láminas las hemos construido tomando como material el aluminio que viene formando parte de los tarritos de bebidas gaseosas o bebidas energéticas. Cortando sus paredes obtenemos estas láminas de aluminio muy útiles para estas prácticas de electrostática. Hemos tomado un alambre de cobre y le hemos dado esta forma de dos hilos paralelos, soldados en una parte terminal. Estas hojitas que hemos hecho las colocamos de tal manera que queda una frente a otra y tenemos nuestro electroscopio de láminas de aluminio. Vamos a hacer funcionar para apreciar el campo eléctrico de este generador de Van de Graaff. Vamos a hacer funcionar. 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 ¡Gracias! 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 El efecto que hemos observado se produce cuando nuestro electroscopio se ha cargado o se ha influenciado por todo el campo eléctrico de la esfera del Van de Graaff. Sus láminas se han rechazado y una de ellas se manifiesta con aproximaciones hacia la superficie del Van de Graaff, percibiendo o captando o capturando o recibiendo las cargas eléctricas negativas. A medida que nos alejamos de la esfera, la acción o influencia del campo eléctrico va disminuyendo. Y eso nos sirve para, de una manera objetiva o experimental, determinar que el campo eléctrico es proporcional a la distancia donde nos encontramos. El electroscopio tenía mayor influencia en las proximidades y menos influencia de atracción cuando nos alejamos de la superficie de la esfera del Van de Graaff. Un experimento muy sencillo que podemos realizar en el laboratorio para observar la intensidad de un campo eléctrico de la esfera del Van de Graaff.